Liberar delincuentes Una de las estrategias utilizadas hasta el cansancio por el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar adelante la reforma al poder judicial fue calificar como corruptos a jueces y magistrados por la presunta liberación de delincuentes. Sin pruebas, como acostumbró a hacerlo todo el sexenio, y peor aún sin que nadie se las exigiera, López Obrador utilizó la mañanera para acusar protección de los juzgadores hacia criminales. Fiel a su costumbre, cuando se propone linchar públicamente a persona o grupo alguno, López Obrador, una y otra vez, construyó una narrativa endeble, pero suficiente para sus seguidores, en la cual dio por hecho que los corruptos jueces y magistrados dejaban libres a los delincuentes. No reparó, sin embargo, que en la historia de México, la única autoridad que ha admitido haber dado la orden de soltar a un criminal fue precisamente él, la tarde del 17 de octubre de 2019, cuando soltó a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, una vez que éste había sido arrestado por elementos del ejército mexicano. Y como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente.